Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Sí, jugó al Buena! ¡Qué lindo! ¡Miró! ¡Ah! ¡Bien! ¡Dale Jucu! ¡Dale Gaita! ¡Dale Chaleco! ¡Dale Jucu! 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 ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Dale Jucu! ¡Dale Jucu! ¡Afuera Chaleco! ¡Afuera! Aca, afuera. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Arriba Chaleco! ¡Arriba! ¡Arriba Jucu! ¡Saleo Carlos! ¡Bien! ¡Hay del jefe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Banda! 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 ¡Presión, presión, presión! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, todos juntos, Jale! ¡Ataca, ataca, ataca! Gracias. 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 ¡��운 veos! ¡Vamos para adentro! que poca gente que viene ya che che No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué es el pato? ¿Qué es el pato más precioso? Pedro por el Ciddo, que se quede ahí ¡Vamos! 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 Y es que me parece que aquella estaba el French, ¿verdad? ¿What's up? ¿El French? ¿O no? ¿Este quisiera botar el French? Creo que sí. ¿El French? Sí, el French. ¿No me ha venido en el fin? ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Uno? 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 Cuidado. 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 Fuego. Encuentro. Cuidado. ¡Juego! 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 ¡Uno! ¡Gracias! 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 El estado a punto de ponerme tan quieta a irme acá, a sentar en la sala ¡Date vuelta! 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 ¡Arriba, bien arriba! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . ¡No se las tomen... ¡Coppe! ¡D Act mone전에! ¡No se las comen! ¡Arriba, arriba! ¡Vấyanos, se las tomen! ¡Dame! ¡Dame! ¡Date! No se los contestaron en las puertas y alaboncadores Un punto de contacto. ¡Hola! ¡Oye, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Tranquilo, Pedro! ¡No pasará! ¡Fijalo! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¡Sí! ¡Hablan! ¡Una vergüenza! ¡Andá! ¡Sí! ¡A supe! ¡A supe! ¡A supe! ¡No hay senado! 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 ¡Por favor! ¡Me quedo con tu hijo! ¡Keyakov, Gurieco! ¡No! ¡Na niña! ¡Agastadarrí, dale! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!